Música Hola gente que tal como estan Yo soy Diegof y esto no me viene viendo Un segundo video mas para el canal Esta vez estamos en un super fuerteazo De una play 3 pirata Que la verdad es que esta bestial Así que es por lo que pueden reventar ese boton de like Ya que es la primera vez que sorteamos Lo que viene a ser un objeto En este canal vale Estamos en el sorteo de una play 3 un 3 pirata Y este sorteo lo estamos haciendo Juntos mi amigo Nengo Y Nacho Limón Aquí también se puede pasar por sus canales Porque yo también voy a hacer lo que viene a ser este mismo video Para que ustedes puedan participar En lo que viene a ser este fuerteazo Ok Y bueno como ya saben El sorteo es de una play 3 pirata La cual esta dando mi amigo Nengo Vale ya que el tiene dos play 3 pirata Y va a fortillar una de ellas Vale que la verdad esta bestial Ok La PC 3 pirata esta en Death Vale que es lo mejor El mejor pirateo que hay Es que Death vale Y es el que todo el mundo recomienda Ok Y básicamente también tiene todos los programas necesarios Para poder hacer lo que viene a ser los pirateos El unlock al Lo que viene a ser los cheteos Y todo lo que nosotros queramos Vale vamos a poder hacer todo lo que nosotros queramos Ya que tiene todos los programas Vale si tu quieres entrar a otro programa También puedes hacerlo En lo que viene a ser la play 3 pirata Vale Como pueden ver aquí también mi amigo Nengo Está mostrando su otra playstation 3 La cual básicamente el tiene dos Ok Dos consolas pirata Ok Y el va a lo que viene a ser fortillar La que tiene encima El Grand Theft Auto 5 Vale Y la otra La de la calcomanía de GTA 5 Es su playstation 3 La cual es del Vale La consola que vamos a fortillar Es de 250 GB Y su consola original Es de 500 Vale Así que bueno La consola que vamos a La que vamos a dar Básicamente Es lo que viene a ser De 250 GB Básicamente que tenemos mucho espacio Para poder instalar De más juegos Y poder jugar En lo que viene a ser La consola Ok Entonces chicos La verdad es que una consola Está bestial Vale Recuerda que vamos a poder Tener juegos gratis Ya que es una consola pirateada Vamos a poder hackear Nuestros juegos Hacer un log Al Vender cuentas Lo que nosotros queramos Con esta playstation 3 pirata Que como dije Está en desvale Entonces la verdad es que Es un sueldo que está Totalmente bestial Y para que tú puedas Participar en lo que viene a ser Este sorteo Te tienes que ir a la descripción De este video Donde vas a tener Lo que viene a ser Los requisitos Para el sorteo Vale Básicamente te vas a la descripción Donde vas a tener Una página Y apenas que entres A la página Vamos a ver que va a gastar Todos los requisitos Vale Entonces que pueden ver Dice que por cada requisito Te vamos a dar 5 puntos Vale Así que si tú compres Todos los requisitos Va a tener un máximo De unos 50 puntos Si no estoy mal Y básicamente Entre más puntos tengas Más posibilidades De ganar Lo que viene a ser Este a playstation 3 piratas Vas a tener Vale Como dije Por cada requisito Que cumpla Son 5 puntos Y en total Son 11 requisitos Si no estoy mal Vale Así que como dije Si cumples todos los requisitos Va a tener la máxima posibilidad De participar Y pues si básicamente No cumples Lo viene a ser La mayoría de estos Pues vas a ver Que vas a tener Muy pocas posibilidades De ganar esta play 3 pirata Vale También para que tengas También para que tengas más posibilidades Lo que puedes hacer Es ser activo En los 3 canales Ya sea en el mío En el de Nacho O en el de Nengo El cual es el dueño De la consola Vale Entonces como pueden ver Es una consola Que está en perfecto estado Vale Está básicamente En 9 de 10 O sea Está perfecta Y también como pueden ver El control También está en perfecto estado Vale Es una consola de segunda Pero está en perfecto estado Vale O sea Tiene absolutamente Toda la consola Ok Entonces como pueden ver Está perfecto Ok Parece nueva Y la verdad es que Es una consola Que está bestial Para poder hacer Lo que nosotros queramos Con ella Ya sea piratear cosas O sea Lo que nosotros queramos Con la consola Ya sea Hackear Perdón Yo dije piratear Me equivoqué Hackear Hacer lo que nosotros queramos En GTA V Con el mod menú Además de esto Se me olvidó decir Que en la play 3 Tenía el mod menú De ser MD pity Vale El cual es un mod menú De pago Vale Así que básicamente Está totalmente bestial Esta play 3 Ok Entonces chicos Espero que podamos Llegar la cantidad De los 2000 likes Vale Es una gran cantidad Pero yo sé que podemos Llegar por este Gran sorteazo Vale Por cada canal Espero que podamos Llegar a la gran cantidad De los 2000 likes Por cada canal Estaría perfecto Para seguir haciendo Más sorteos De este tipo De más cosas Con más amigos Vale Así que yo creo Que es una oportunidad De lujo Vale Así que No se la pierdan Por nada Vale Así que reventar Ese botón de like Para más sorteos Más cosas como esta Y también queríamos Decirle Que si tú eres El ganador De esta Playstation 3 Nos gustaría Que nos enviaras Un video Cuando ya la tengas Mostrándolo Para que lo podamos Subir al canal Y que básicamente Ustedes puedan ver Que si la entregamos Y que el sorteo Es totalmente Verifico Ok Así es chicos Espero que puedas Dejarme un like Suscribirte Para ver Un contenido diario De G5 Online Vas a tener Todos los requisitos En la descripción Espero que te puedan Suscribir a todos los canales Y bueno Chicos Espero que puedan Reventar Como dije Ese botón de like Para más sorteos Y de finales que ya yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chau chau Ayo Drop That Shit Chau 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 Gracias por ver el video.